¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el capítulo 3 de la serie de Roma contra todos. Y vamos a ver un poquito que estemos... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Insubres! ¿Esto qué es? ¿Por qué no estamos contra los insubres? ¡Guerra total! ¡Guerra total! ¡Declarar la guerra! ¡Bien, pan, pan! Lo malo de los insubres... ¿Por qué? ¡Ah, porque claro! ¡Ah! El capítulo anterior coloqué a este tío aquí y ya simplemente con colocarlo aquí ya veo un poquito Medlan o lo que sea, que son los insubres. Y por tanto ya conozco la facción. Vale, ¿yo el objetivo cuál era? Ir a por Potavio, ¿no? Como yo le llamo. A ver, en el capítulo anterior, ¿qué hicimos? Gente, capítulo 3 ya, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. En el capítulo 1, ¿qué pasó? Que exterminamos una facción completa, que fue la Liga Etrusca. Conseguimos reunir Italia, tomando Bellatri y Arimino, también Alalia y llegar hasta Karalis. Llegar, que no conquistarla. También preparamos un ejército, ¿no? Y vamos a empezar a preparar un ejército para tomar Siracusa. Eso fue en el primer capítulo, entre gestiones, matanzas de políticos y demás. En el segundo capítulo, en el anterior, pues conquistamos Karalis en una batalla de asedio que, bueno, costó un poquito, pero fue fácil realmente. Y... o más fácil de lo que pensé. Y también conquistamos Siracusa en otra batalla, en una gran batalla donde pillé a algunos mercenarios. Y la verdad, esa fue una épica batalla que salió bastante bien, porque tenía mucho proyectil. Y yo tenía solamente dos de caballería de proyectil, además, que no son tan buenas y que me daba bastante respeto. En fin, conquistamos Siracusa y aquí nos quedamos. Ese fue el segundo capítulo. Fueron dos batallas bastante grandes y no hicimos mucho más. Ahora, toca continuar por el norte, ¿no? Un poquito quizás. A ver, quiero terminar de pillar Magna Grecia. De hecho, tenemos aquí los objetivos pendientes. Los cuales hemos hecho uno, dos... Lo tenemos que hacer. El tres también. Y el cuatro vamos a pasar, creo yo. Las 60 unidades en total de momento van a tardar. Así que, lo importante es pillar esto en cuanto pueda. No vaya a ser que en algún momento yo necesite muchas unidades. Las pille o algo. De hecho, aquí podemos pillar... Aquí podemos pillar un poquito de flota para, no sé, limpiar un poco los mares. ¿No? Que hay un poquito de basura por aquí. Así que, venga. Vamos a ir colocando. A ver, tengo 1066. Yo creo que, de hecho, sería ya lo suyo empezar... Este tío, ¿quién es? A Piano Maro. ¿Es importante a Piano Maro? Pues no lo sé. Pues no lo sé si es importante o no. Vamos a ver un poquito el tema político. A ver, a ver, a ver. A Piano Maro. ¿Quién es a Piano Maro? Por cierto, a Piano Maro. A Piano Maro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A Piano Maro. Este es. La James Papiria. ¿Vale? Pues no está. Es alguien que no conocemos realmente. Vale. A ver, gente que hay que matar y gente que no hay que matar. Por ejemplo, este Quinton S. Neopictor. Este ya es interesante. Que le gustan los griegos. Este le gustan los orientales. Y a este le gusta el dinero o que le gusta. No, le gustan los agentes. Vale. Pues hay que matar al diplomático este. A este hay que matarlo ya. ¿Dónde está? Ah, está aquí el colega. Está aquí el colega. Vale. Podríamos intentar pillar aquí unidades para ir a por Genua, ¿no? A ver, los de Liguria. Creo que estaban en guerra contra los Insubre. El problema va a ser... Eso es una putadilla. Eso va a ser una putadilla. Vamos a ver Lucio Cursoriano. Quien es también. Que me interesa saber si lo tengo que matar. Que creo que sí. Es este tío de aquí. Lucio Papirio Cursoriano. Lucio Papirio Cursoriano. Ah, es este de aquí. Vale, perfecto. Que odia a los bárbaros. Así que sí. Habría que matarlos porque... Ahora mismo estamos... Estamos en menos ocho solo. ¿Cuánto tiempo estamos protegidos? Dieciséis turnos. Han pasado cuatro turnos desde que empecé, ¿eh? Muy poquito. ¿Cuatro turnos solo, tío? ¿Cuatro turnos solo? Es poco. Vale, ¿a qué le doy prioridad ahora mismo? Vale, podríamos intentar avanzar un poco. No lo sé. Ah, teníamos también la chica esta para robar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aquí tenemos cuatro unidades. Aquí tengo yo cuatro. Vale, voy a pillar solo uno. Voy a pillar solo uno, ¿vale? Así a priori. Porque creo que con uno es suficiente. Luego, esto me da bastante respeto porque tenemos seis y dos. Pero de momento no hay nadie. Pero me da respeto y no sé si hacerlo. ¿Expandimos la urbe? La expandimos. Estos tíos pueden atacar aquí también, ¿eh? A la vez que este ejército. Pero antes tenemos que poner Siracusa en orden. Cosa que se va a poner que el capítulo siguiente, imagino, ¿no? Hmm, vale. Y luego tenemos que pillar agentes. Vale, es que son muchos gastos, ¿eh? Y estos tíos también sería interesante pillarlos. Vale, primero vamos a hacer la guerra contra Potavio. Contra los Benetos. Ya que creo que podíamos llegar. Así que. Vamos a atacar directamente aquí. Bimba. Tienen siete unidades y tal. Dice que no las gano. Pues tendremos que jugarla entonces. No tengo caballería. Sí, tengo la general. Este tío había que... Había que reventarlo. Así que vamos a luchar rapiduti. Tienen dos unidades de proyectil que me los puedo cargar bien. Los descarguzadores teletas son más molestos. Y luego las otras unidades, pues, estos me los cargo bien. Y esto entre tres unidades, bien también. El problema será este otro. El Ordóvix. Ese puede ser un problema. Pero no sé si pillar incluso algún mercen... Creo que voy a pillar, por respeto, una caballería, tío. Una caballería. Más que nada por el... O no. O un colega de estos. Que es más barato. No, prefiero pillar una más de caballería. Sí. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Mierda, tío. Había guardado partida porque si no la reinicio. Bueno, ya tarde. Vamos a liberar la batalla. Me cago en panini, chaval. Me cago en panini. Que me he equivocado. He ido a atacar al que estaba al lado. Con lo cual ahora no es... Me interesaba más lo otro. En fin, vamos a comenzar el despliegue. Y... Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Vamos a agrupar estas dos unidades. Las vamos a colocar por aquí. Vamos a agrupar estas otras. Y vamos a comenzar. Pero que ya. ¿Dónde está el desgraci... No, ni lo veo. Habrán... Vamos a pillar... Vamos a pillar ya la... Vienen refuerzos enemigos. Ah, que vienen por detrás, tú. Vale, mejor, mejor. Mejor que vengan por detrás en parte. Mejor que vengan por detrás en parte. Y peor también. Mejor y peor. Lo que no sé es por dónde viene el otro colega, ¿eh? Es lo único. Vamos a agrupar a este colega. Que es el que se tiene que lanzar a por todo el proyectil. Vale, vámonos para acá. Voy a agrupar a estos dos para que se vengan por aquí. Los voy a agrupar diferentes. Estos son honderos. Vale, vamos a quitarle... Todo esto. Vale, vámonos para acá. Bien. Bien. Vamos a ello. Qué asco de unidades. Pero bueno, me los voy a cargar fácil. Vale. ¡Disparad! Vamos a poner esos framusadores. Que nos están disparando. Vamos por aquí por detrás. Ah, que estos son los... Ostras, que estos son los selectos. Vamos a potenciar... A esto. Vale, ¿y el otro por dónde viene? El otro viene por aquí. Además, es una unidad muy lenta. Vámonos para acá. Vamos con carga. Ahí está. Para intentar... Para intentar reventarlos bien, bien, bien. Hay que matarlos a todos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, el problema es que se queden todos sin munición, ¿eh? Pero bueno, da igual. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Vale? Y vale, estos han huido completamente. Tenemos aquí la caballería. Y tenemos al general también por aquí. Así que venga. Y estas unidades de acá vamos a llevarlas para aquí. Vale, voy a... Agrupar a todos los que tengan proyectil. ¡No! ¡No disparéis proyectil! Me cago en todo. Bueno, dos unidades. Ok. Y este colega pues ya a matar por la retaguardia a este coleguita. Vale. Voy a agrupar prácticamente a todos menos a estos. ¿Vale? Aquí está el otro colegui. Y lo vamos a poner... Vamos a ponerlo por ahí. Vale. La caballería esta es la que tiene que morir. Así que vamos a ir colocándola bien. Vamos a esperar que sean ellos los que vengan. ¿A dónde vais? Desgraciados. Ah, que se retiran a lo mejor, eh. A lo mejor se retiran, tú. Vale. Pues vamos para adelante a dispararles. Vale, esto ya hemos ganado. Estupendo. ¿Cómo están estos? Frescos. Vale. Vámonos para acá también. Vámonos con estos por si acaso. Vámonos con estos también por aquí. Esta unidad pues va a morir seguramente. Pero bueno. Vale. Vamos a no disparar de momento. Vale. Que no quiero dispararles. Vamos a potenciar a esto porque el general tiene pinta de que va a morir ya pronto. Sí, puede morir, claro. Porque igual... Están en modo... En modo muro de escudos. Mientras tanto, pues están llegando las unidades con el interior. Así que no está mal. Vamos a pasar ahora por aquí. El general mío, ¿qué pasa? Es inmortal ahora. Por favor, ¿eh? Por favor, que mi general muera. Es importante. Así no juego la siguiente batalla. Nuestro general ha caído. Vale, fijaos la carga. 160 y tanto. Y bimba. 160, no 150 y tanto. Tampoco ha sido para tanto, también te digo. Y vamos a disparar. Vamos a llevar estas unidades por aquí. Y se viene. De hecho, este no va a disparar. Mira, 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 mira. Y ahora a disparar. Es que este caballo no pintaba y nada. Madre mía, tú. Ya está. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡A por ellos! Y bueno, victoria, ¿no? Entiendo. Bien, 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 bien ahí. El general enemigo ha muerto. Perfecto. Pues con eso es suficiente. El general enemigo ha muerto. Han unido unas cuantas unidades, pero las hemos dejado bastante masacraditas. Así que la siguiente batalla, pues, no la tengo ni que jugar. Me encantan los escudos pintados, tíos. Que es tan guapísimo. En fin. Abandonamos batallita. Finalizamos batalla. Muy bien. Y buena victoria. Buena victoria. Hemos tenido suerte de que vinieran los refuerzos por detrás en vez de por la derecha o algo así. O sea, tendrían que haber venido por delante por la derecha o algo así. O sea, por el noreste, ¿no? No sé, no tenía mucho sentido. Pero bueno, 1072 que hemos desplegado. Y el general, pues, ha fallecido. Que era lo importante. Una muerte noble. Genial. Lucio Papirio Cursoriano a tomar por culo. Y mi caballería, bueno, ha hecho algo, ¿no? Yo creo que ha estado bien pillar la caballería. Porque el proyecto podría haber sido un problema. Los hijos de Smerrios. Y mira, este es el que ha sobrevivido. Vale, vamos a liberar presioneros. Y aquí tenemos al siguiente. Al siguiente, el cual, cual puede ser. De la Cornelia, de la Junia o de la Cornelia otra vez. Es Neonobio Vaspeciano. Lucio Cornelio Sipión. El Lucio, por ejemplo, podría ser. Lo que pasa es que me da miedo ponerlo en esta zona de aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo de momento. Sí, así, así, si conquista esto. Que no sé yo si va a ser así o no. Vamos a mantener la caballería de momento. Y vamos a conquistarlo automáticamente. Agresivo, ¿no? Equilibra lo mismo. A ver, hay un hondero. En verdad tendría que haber sido agresivo, ¿no? Para que no nos distraje mucho el proyectil. Pero bueno, da igual. Vale, ¿qué hacemos aquí? Ocupamos. Saqueamos. Aquí lo que vamos a hacer es destruir todo. Vamos a demoler. Sí, porque me interesa matar a todos. ¿Por qué me interesa demoler y todo el rollo? Una gran pregunta. Vamos a demoler. Facción destruida. Venetos. Vale. Lo que estoy pensando en hacer... Que no sé yo tampoco si hacerlo o no hacerlo. A ver, esto está en menos 51. Y eso que está con los impuestos. O lo intento mantener. Vamos a ver un momento la vista estratégica. Política. Vale, fijaos. Sí, la provincia es isalpina de las nuestras también. O sea, es de nuestro partido. Ya que ha sido un... O sea, ha sido Lucio o Cornelio. Venga, sí. Vamos a hacer esto. Y vamos a intentar... 1100. Aquí no tenía yo unidades pilladas. 1100 necesito. No voy a tener, ¿no? ¡Ojo! Por cierto, aquí podría cargarme yo a este desgraciado, ¿eh? Y lo voy a intentar. Y lo voy a intentar. Esto al final lo voy a... Lo voy a re... Ay, 1150. Me cago en panini. 1153. No me lo creo. Vale, pues... Pues... Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Simplemente un vistacito. Vale. Lo bueno de estas unidades, creo. Mierda, 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 mierda. Vamos a retirarnos un poco. Dime que puedo volver a atacar. Vale, gracias. A Piano Maro. ¿Quién cojones es a Piano Maro? ¿Este tenía que morir también o no tenía que morir? Es que no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo de quiénes son los que tienen que morir. Le voy a tener que poner una señalita. Creo que sí tenía que morir, ¿no? Vale, pues... Vamos con todo. Esto se gana, creo yo. Creo. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a jugarlo. Podría haber pillado algún... ¿Cómo se llama? Algún mercenario. Pero a lo mejor huía, ¿sabes? Y digo... Prefiero lucharlo así, tal cual. Pues venga, vamos con una batalla marítima, gente. Vamos a ver qué tal, ¿no? Batalla de mar tirreno. Comenzamos despliegue con este... Con esta iluminación. Y vamos a ver. Tenemos. Es que todos se embisten, tío. Todos se embisten ahí potente. Vale, lo importante realmente es cargarse, yo creo que, a estas peñas de aquí, ¿no? Vale, este y este por acá. Estos dos se van a cargar a este. Y este va a ir a por este de aquí. Vale, vamos a agrupar. Y vamos a agrupar. Así a peor. Vamos a comenzar y vámonos que nos vamos. Objetivo. Este a por este. Y este a por este. Lo que pasa es que este va a ser una patata. A lo mejor debería detenerlo momentáneamente. Porque estos van a ser idénticos. Bueno, ojo, cuidado. Están atacando a nuestro general. Vamos a... Vale, bien, 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 bien. ¡Polines! Vale, vamos. Vaya, vaya lío, ¿no? Vale, vete para atrás un poquito. Por este ya. Vente para acá, tú desgraciado. ¿Quieres venir para acá? Madre mía, tú. Se va a Pekín. Vale, bastante, bastante easy. Además, no... Creo que no vamos a perder ninguna... No vamos a perder ninguna... Vamos a irnos para atrás momentáneamente. ¿Dónde está el otro, desgraciado? ¿Está huyendo? Vamos para allá. Tío, ¿qué te pasa a ti, bro? ¿Qué le pasa a este? Que se ha bugueado, no me lo creo. Ah, que se han bugueado, tú. Que se han bugueado. Bueno, pues nada. Bug. No sé muy bien por qué se han bugueado. Pero... Pero... No parece que esté huyendo, ¿no? No. Bueno, pues yo aprovecha el... Aprovecha el bug, gente. O sea, que... Uy, ¿qué te voy a decir, no? Pero ya te digo, es bastante raro. El colega este igual. Ostras, qué rarito, ¿no? Además, que quería que mi general muriese. O sea, que fail completamente. Bimba, bimba, bimba. No, espérate que a lo mejor... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bueno, a proyectil me lo he cargado. O sea que, bueno. Finalizamos batalla. Un poco extraño esto, la verdad. Muy extraño este bug. No me había pasado nunca... De que dos unidades se fueran... Así, por la cara. No sé. A lo mejor ha sido una de cien veces, ¿eh? Lo que puede pasar este bug. Como digo, no me ha pasado en la vida, ¿eh? Si vuelve a pasar, pues... Yo qué sé. Tendré que mirarlo. Pero yo, es raro, tío. Espero que no siga pasando. Vamos a pillar dinerito. Me hubiese gustado pagar más a todos al completo. Pero bueno. Está bien porque... Este colega, al fin y al cabo, ahora necesita otro general. Imagino. Así que, en ese sentido, bien, ¿no? Vamos a irnos para acá. Y vamos a pillar... Bueno, ¡eh! ¡Eh! Que he pillado el dinero suficiente. Grande. He pillado el dinero suficiente para pillar eso. ¿Vale? Y aquí, pues, pillaría lo que pudiera, ¿no? Dos unidades más. Y dirás, ¿para qué dos unidades más? Porque las necesito. ¿Vale? Para defendernos de los que puedan venir. Por aquí. Que me interesa ahora mismo mantener... Mantener esto, ¿no? Vale. Alalia me interesa también. Que de momento no. Y estos... Somos dos y dos. Yo creo que también... Yo creo que en el siguiente turno... Nos podemos mover un poquito. Vale. Vale, 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 vale. Vale, gente que tiene que morir entonces. Voy a ponerle un estandarte. El estandarte de la muerte, gente. ¿Qué le podemos poner? Es la pregunta. Si es que se lo puedo poner aquí. Le podemos poner... ¿Qué es lo que más hay? Es que luego lo voy a confundir. Esto va a ser un coñazo. Lo voy a confundir, la verdad. Así que paso. Sé que tienen que morir estos... Estos tres. Y hay alguno más. Que yo sepa. En principio no. En principio no. Pues vamos a finalizar turno. Que se viene momento importante. Ojo, cuidado con la reina. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto de momento. Irás, Pablo, porque si esto está en menos 46 está... O me la juego. A ver, somos nueve y tres. Contra once. Eso se puede. Pero vendrían cinco más. Nada, yo creo que podría, ¿no? Es defender. Sí, yo creo que a lo mejor podría. Vamos a finalizar turnillo, va. Vale, todas... El Cornelio Sipión es verdad que habría que mejorarlo un poquito. Vamos a mejorarlo. A ver, le añadimos esto. Le añadimos lo otro. ¿Qué le podemos añadir? Esto, por ejemplo, me gusta. También me gusta Mando de la Infantería. Me gustan ambas cosas. Pero estrategia es un poquito más interesante a lo mejor. Vamos a finalizar turno. Dos mil setenta y dos que ganamos. Y ahora sí que sí. Vámonos. ¿Tengo agua? No me he traído agua, tío. No me he traído mucha agua. En fin. Ha completado un avance tecnológico. Esto te dará ventaja. Ahora estudiamos las maniobras navales. Vuelta a casa de Gneo Cornelio Sipión Astina. Postumia Escapulo. Y la gente... Vale, tenemos que cazar a la peña. Rebelión inminente normal. Porque fíjate cómo está esto. Bueno, rebelión inminente no. Rebelión ya. Vale, deberíamos quitar los impuestos. Pues yo creo que sí. Yo creo que deberíamos quitar los impuestos. Yo creo que deberíamos haber quitado antes los impuestos. Pero bueno, es lo que hay. A ver, esta chica. Todo esto es de Roma hasta aquí. Vale. Importante. De hecho voy a hacer un Control S. Por si hay algún fail o algo. Que sea demasiado exagerado. Y aquí vemos lo que tienen. No veo que tengan mucha flota. Tienen. Ojo. Comida tienen cero. Lo cual es bastante importante. Porque los voy a... Edificios no tienen nada. Estos son una basura. Estos tíos son una basura. Estos tíos son una basura. Vale, a ver. Ya que si se van a rebelar y todo el rollo... Claro, es que este tío podría perfectamente... Vale, gente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Asediar esto ya. Vamos a asediar esto ya. Vamos a mantener el asedio. Y el colega este va a llegar hasta aquí. Y podría apoyarlos. ¿Qué pasa? Que luego se va a quedar aquí vendido. No me interesa eso. Me interesa de momento mantenerlo ahí. No mucho. Pero porque me da miedo. Vale, me da bastante respeto. Así. Y aquí está Atenas. Pero bueno, tiene tres unidades solo. Y Siracusa, ¿cómo está? Tiene ocho que están bastante bien. Y dos tal. Vale. Perfecto. Pues este colega, que no veo más enemigos. Nos vamos a ir para acá. Y vamos a hacer una cosa. Porque este tío al final... Creo que habría que modificarlo. No, sí. Tal vez. Bueno, da igual. Vamos a atacar aquí. Ah, que no ganamos esto. Que no ganamos esto. ¿Por qué no ganamos? Si son unidades malillas. Bueno, pues lo vamos a jugar entonces. Ah, porque tienen seis y dos. Pero bueno, son unidades un poquito así, ¿no? De hecho, vamos a verlos. Tienen. Oplita al libio. Eh. Espachines itálicos que son como los astatis. Este que es un proyectil. Aníbal, sufete. Ojo, que está aquí Aníbal. Que me voy a cargar a Aníbal ya. Aníbal a las puertas, los cojones. Aníbal a la tumba, ¿no? Eh. Multitud. Eh. Jabalineros idiotas. Libios. Bueno, jabalineros libios, mejor dicho. Y uno de cartaginenses que son decentes. O sea, esto no sé por qué, pero me lo da negativo. Pero que no lo entiendo, ¿sabes? Con las unidades que tengo aquí. Tengo. ¿Cuántos somos en total? 400 más 700. 1200, ¿no? 1200 contra 1600. O sea, somos 400 menos, pero somos mejores, tío. No tenemos proyectiles. O sea, caballería, eso es verdad. ¿Me pillo una de caballería o no hace falta? Uno de proyectil y dos de proyectil. Creo que no va a ser falta realmente. Así que vamos a lucharlo. La caballería no la quiero. Vamos a ello. Batallita. Asedio. Vámonos. Batalla de Lilibea. 267 antes de Cristo. Vamos a por ello. A ver, la flota a lo mejor me la puedo hasta cargar del tirón, ¿eh? Estaría bien. Vamos a comenzar el despliegue de Rapiduty. Divide y vencerás porque no sé por dónde saldrá la flota. Así que vamos a dividir estas unidades por aquí. Que puede ser que vengan por esta parte. De hecho, voy a dividir estos cuatro por aquí. Y estos otros por aquí, porque de flota eran dos unidades solo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor con este no llego. Vale, se va a venir este también para acá mejor. Vale. Vamos a agruparlos. Perfecto. Y los otros, los refuerzos, pues vendrán dentro de poco. Vale, genial. Vale, tío. Me cago en todo. Vale, ojo, ojo. Que se mueven. Vale, estos tíos se pueden bajar por esta parte o algo. Sí, yo lo veo más o menos. Vamos a irnos para allá. Vamos a irnos súper, súper rapiduti. Mientras que los refuerzos están llegando, ¿no? Vale, estos son... Bueno, la verdad es que no sé por qué pensaba que tenía dos unidades más. La verdad, no sé por qué pensaba que tenía más unidades. Pero bueno. Bueno, el marco régulo este creo que no tenía que morir, ¿no? Vamos a ir avanzando de momento. Vamos a no disparar. Qué hace, qué hace, desgraciado. Bueno, este está bien. Vale. Vale, uno menos. Madre mía, qué liada que he hecho. La verdad. He hecho una liada bastante notable, ¿no? Vale, perfecto. Este cómo está? 41 de daño. Tal, tal. Bueno, estamos... Estamos bien dentro de lo que cabe. Madre mía, qué liada. Vale, tengo que ver. Completas cartas, mirense. La guardia personal. Eso me interesa. Vale, vamos a... Vamos a... Uh, 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 uh. Que son muchas unidades, ¿eh? Son muchas unidades. Vamos a salir ya, ¿eh? Vamos a salir ya, colega. Las otras... Creo que me voy a venir a este rinconcito de aquí. A ver si vamos rapidutis. Porque de momento... Omento, ¿no? A ver, la cabiría, si se quiere morir rápido, pues... Yo perfecto. Tenemos proyectil, así que es importante... Usarlo. Y aquí estamos ya desembarcando, gente. Ahí lo vemos. Sí, señor. Aquí está nuestro general que tiene que morir. Madre mía. Soy un asesino de generales. Aquí un cuello de botella bastante bueno que podríamos haber hecho. Claro, es que perseguir a esta peña... A mí lo que más me interesa sería irme por aquí realmente, ¿eh? Les podríamos hacer la 13... La 13-14. La 13-14. Lo que no me interesa es que muera nuestro general, ¿no? Lo que no me interesa es que muera nuestro general. Este está llegando ya, ¿vale? Vamos a ver cómo nos ponemos por aquí. Vamos a agrupar estos. Vamos a quitar estos. Este para adentro también. Y vamos a juntarlos, ¿no? Así a priori... Que se vengan por aquí, yo que sé. O... O no. Vamos a tomar esto ya. Es que fíjate. Se están posicionando aquí enfrente. Lo cual es raro. Podríamos esperar simplemente. A ver, a mí lo que me interesa es meterme por este hueco. Y ya que somos inferiores en número, intentarlo a ser así. Vamos a darle un poquito de velocity a esto. Vale, estas unidades parece que están... Vale, 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 vale. Nada, nada. No hay peligro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se van! ¡Se van hacia atrás! Ah, no. Se están colocando de frente. Vale, pues vamos a esperar un poco, ¿eh? Vamos a esperar un poco. Más que nada porque estas unidades tienen que estar sin resuello. Están cansadísimas. A ver, esto es un asedio. Por tiempo no sé si podemos ganar. ¿Estos qué hacen? Vamos a colocarnos por aquí ahora. El problema es que si son muchos... ...colegas de estos, también me la pueden liar, ¿eh? A lo mejor lo suyo sería echarse lo máximo hacia abajo. Vamos a irnos rápidamente hacia aquí. Y con estas otras unidades... ...de momento nos vamos hacia adelante. De momento nos vamos hacia adelante. Es que, a ver, aquí podríamos... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ojo, ahora se van hacia atrás, ¿no? Sí, ahora están volviendo. Vale, pues si están volviendo ahora estas unidades... ...sí que me interesa adelantarlas... ...y estas unidades echarlas hacia atrás un poquito. Estas unidades hacia aquí... ...y estas otras hacia acá. Vale. Vamos rápido. Vale, van todos para allá... ...y luego para acá. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué está pasando aquí? Cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable, tío. Venga, va, 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 va. Que esto se me ha liado un poquito, ¿eh? Esto se me ha liado un poquito, gente. Vale, vienen por detrás también. Curioso, cuanto menos. Bueno, estos que vengan para callar, ¿no? O sea, directamente. No va a pasar nada. Vámonos para atrás. Vale, tenemos que cubrir esta entrada también. Corre por aquí. Corre por acá. ¡Uf! Somos pocos, pero bueno. Ahí viene el proyectil también. Vale. Estas unidades ya por estas. Vamos a pasar. ¡Ah, espérate! Que vienen por aquí espacines itálicos. Me cago en panini, colega. Vale, vámonos para atrás entonces. Vamos a por esto. Vamos a disparar aquí con todo. El general enemigo ha muerto. Vale, bien. Bien. Mal, mal esto. Mal esto, mal esto. Vamos a irnos a masacrar por aquí. Estos tienen que ir a por estos. Y estos se tienen que poner aquí. Y a disparar. Madre mía, qué lío. Madre mía, qué lío. Joder. Nuestro general ha caído. Vale, pero es uno de ellos. Me cago en todo lo que hable, tío. Lito proyectil de mierda. No, 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 tío, no. Ah, que me... No me jodas, tío. Que ha muerto Marco Regulo con 153. ¿Qué dices? Y este tío no ha muerto. Este tío no ha muerto. Pero qué estafa. Pero qué estafa, tío. ¿Pero qué estafa es esta, tronco? ¿Pero qué estafa es esta, tío? Ah, bueno, espérate. Qué injusto, tronco. Qué injusto, tío. Venga, a ver si podemos disparar aquí todo. Vale, hecho. Vámonos para acá ahora. Vámonos con el colega este para acá. Y esta unidad es para acá, tío. Pero bastante injusto, ¿eh? Muy, muy injusto. Esta unidad se ha quedado sin tal. Vale, esta unidad que se vaya de momento hacia aquí atrás. Vámonos. Y estos persiguiendo ahí que van a morir. Cago en su... todo. Bueno, no pasa nada, tío. Se nos han descoordinado todo completamente. Pero no pasa nada. Pero vamos, ya me cabreo, ¿eh? Este tío tiene que morir, por cierto. Estos tíos tienen que descansar. Porque están... Nuestro general ha caído. Vale, vale. Eso era importante. Ahora lo importante es que... Moralmente... Aguantemos. Vale, esta unidad es por aquí. Y esta unidad es por aquí, vamos. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Es un espectáculo vergonzante. Vale, vamos. Venga, a ver si podemos llegar a por ellos. Es un espectáculo vergonzante. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Venga, 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 venga. Dejenme la lian. Vamos, por favor. Este es el general, ¿no? O vamos a por ese. Vale. Aquí podemos liberar ya a esta peña. Cargar. Ahí está por la retaguardia. Nos cargamos un montón. Y ahí huyen. Bien, 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 bien. Vale, esta unidad... Out. Vale, esta otra unidad. Esta otra unidad se va a venir para acá. Y esta otra se va a venir... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Por aquí, por ejemplo, ¿no? Unidad sin munición. Vamos por detrás. No, no, vamos por detrás, no. Vamos a por los proyectiles estos de mierda. Por cierto, esto lo hemos pillado al final, ¿eh? Esto lo hemos pillado grandes. Los Astatis, tú. Que parecía que me lo iban a reventar. No, no, no. Al final, no, no, no. Esta se ha quedado sin munición también, así que venga. Vamos para allá. Vámonos que nos vamos. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Esto estamos activos. Vale, bien. Tenemos que terminar ya de ganar. Largamos también para ir por el flanco y parte de la guardia. Y ya hacemos que huyan, ¿no? Venga, vamos, 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 vamos. O no. O no. El general este no veas. Es que los príncipes... Es que los príncipes. Madre mía, los príncipes, tú. Vale, vamos a irnos para acá y vamos a... A disparar. Esto es un hospital nivio. Ah, por el general. Vale. Bien. Esto ahora me los cargo, sin más. Y aquí he dejado de disparar para que no le demos a estos jabalineros. Más que nada porque van a morir en cero coma. Vamos a por estos ya. Corre, 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 corre. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, estos deberían caer ya pronto. Y aquí venga el tío. Vámonos. Vale. Ese que se quite de aquí. Y ahora a disparar. Vamos, 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 vamos. Vosotros también, ¿eh? Tenéis que disparar. ¡Disparad! Victoria, ¿no? Entiendo. Ahí llegamos. Ahora sí. Mira este con la cabeza de león, tú. Victoria, tío. Se nos ha complicado un montón esta batalla, ¿eh? Se nos ha complicado mucho la batalla. A ver, ha sido interesante flanquear y todo el rollo. Pero, tío. Igual deberíamos haber esperado un poco a que las unidades estas avanzarlas. No me he dado cuenta de la caballería. El problema ha sido la caballería. Luego el proyectil de los jabalineros me han hecho mucha pupa porque ya sabes que el juego está en máxima dificultad. Por lo tanto, hacen mucha, mucha pupa, tío. Pero bueno, victoria. Victoria ajustada. Han muerto dos generales. No quería que muriese mi triario, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero no quería que muriese mi triario, tío. Qué coraje. Además que murió, o sea, estando casi completo. Que es lo que más me ha fastidiado, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a poner aquí a quién. A la James Cornelia, a Gneo, a Junio, a Agosto. Vamos a poner algún Junio, ¿no? Cero y cero. Pues vamos a poner a este por aquí. Y luego vamos a poner Papiria o Cornelio. Vamos a poner otro Papirio. Que va a ser este colega de Monaco. Y aquí nos podemos mantener. Vale, lo malo. Esto está en menos 37. Lo bueno. Podemos quitarle los impuestos. O incluso podemos ponerle un edicto provincial. Algo que no estaría de más. Menos 17. Menos 17. ¿Habría alguna forma de impedir la revuelta? Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, estos fueron los que huyeron. Y Cartago está bastante... Bastante bien. Lástima que no pueda llegar yo aquí. Lástima que no pueda llegar yo ahí. Pero bueno. No puedo llegar ahí en un turno. Bueno, de hecho este tío. Vale. Son 13 unidades. Y creo que... Que de momento nos vamos a mantener aquí. A ver... Donde tendríamos más problemas sería en Cosenza. ¿Vale? Aquí tendríamos más problemas. Puesto. Bueno, esto deberíamos hacerlo. Esto también. Para poder ser libres. Esto estamos bien. Aquí podemos tener algún problema también. Pero en Cosenza es donde tendríamos problemas de los rebeldes. Más que nada porque no tengo ninguna unidad. ¿Vale? Y además Cosenza solo tiene 6 de guarnición. Con lo cual creo que pillar aquí un general estaría bien. Porque si aparece uno en Siracusa. Este se puede hacer cargo o quien sea. Si aparece en Brundisium. Pues el de Cosenza. Pero si me pongo aquí en Brundisium. Me da más mala espina. Porque además no llego de ir el tirón. Y asediar Brundisium es más complicado. Que Cosenza, ¿no? Así que sí. Deberíamos colocar ahí algo. Como veis. El tema de la papiria está fatal. Al menos ha muerto el que tenía que morir. Y mira. Esto ya está todo positivo. Fijaos. El único que tiene que morir es Medulino Nebio. Que a ver cómo lo hacemos. Porque es este desgraciado aquí. Y que estoy hasta por darle unidades a este otro. Por cierto. Esto lo tengo que eliminar ya. A lo mejor no lo eliminé en el anterior turno. Y esto creo que lo voy a mantener al final. Esto creo que lo voy a mantener al final, tío. Vale. ¿Cómo está esto de positivo y negativo? Está en menos tres. Vale. Estoy pensando, gente. Es que tampoco tengo más peña. A ver. Me podría poner a un papirio, ¿no? Por ejemplo. Es que esto está súper negativo. Fanático. Tipo de gobierno, menos diez. ¿Por qué tipo de gobierno, menos diez? República. Fanático. Vale, bueno. Igual el de la Jens Papiria es el que tiene que morir realmente, ¿no? Vamos a ver si podemos pillar aquí algún general. Podemos. Cornelio. Junio. Cornelio. Pues vamos a pillar un Junio. Reunir ejército. Vamos a pillar a este. Ya que me consta dinero. Vamos a ponerlo aquí. Y creo que le ha liado mogollón. Sí. Le ha liado mogollón. Le ha liado muchísimo, Pablo. Le ha liado un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Porque puedo quitar el santuario de Júpiter. Irá, Pablo. ¿Por qué dices que la están liando un montón? Un montón. Un montón. Por cierto, Cartago. ¿Qué es lo que tiene aquí? Tiene cero de comida el colega. Voy a pillar Cartago y me la apela todo. Aunque esta chiquilla. Creo que se debería ir hacia el norte. Aunque de momento. Vamos a hacer contraespionaje. Y diréis, Pablo. ¿Eso para qué es? Para una cosa que nos va a dar mucho, mucho dinero. O eso espero. Vamos a crear a Cayo, Tulo o Paculus. Paculus me hace gracia. Venga, Paculus. Vamos a reclutarlo y cuesta 1000. Lo reclutamos. Y ahora podemos darle esta habilidad de aquí. Que es Codicia. Más 25% al oro. Y que se aumenta con otro 25. Que es un más 50%. Perfecto. Más 1 el fervor. Más 5 la... En defensa propia. Esto me gusta. Vale. Este colega se va a ir para acá. Muy bien. Ahora vamos a pillar otro. Y dirás, Pablo. No puedes pillar otro. ¿Vale? Todo cuesta bastante caro. No pasa nada. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Quitamos eso. Y no problem. Ahora tenemos 2000. Por lo tanto, podemos no solo pillar un dignatario. Sino, también, un espía. Porque tenemos el dinero justito. Creo yo. Vamos a poner al morado. Así lo decidenciamos. Y vamos a ello. Codicia y bimba. Y vámonos para acá. Vale. Y ahora vendría el último. Reclutar otro agente. Que sería una espía. Pompeya gemela. Por ejemplo. La cual. Sí. Pompeya gemela. La cual. Pues no sé qué podemos darle. ¿No? Podríamos darle. Seguir con red. Por si se nos muere la otra. O intentar quitar un poquito más de comida. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Más todos a los alimentos robados. Mientras estás desplegado en una provincia. Podría ser interesante. Para intentar. Disminuir un poquito las. Las fuerzas. ¿No? Porque al fin y al cabo. Es verdad que tienen aquí. Un montonazo de unidades. La siguiente zona. A la que me gustaría ir. ¿Cuál es? Es la gran pregunta. Creo que sería cartago. Vale. Esta espía. ¿Qué edad tiene? Tiene 31. Es buena. Tiene buena edad. Por otra parte. En el resumen tenemos Imperium. En Imperium de nivel 4. Conseguiríamos a lo mejor. Más Adalides. Más Tal. ¿No? Y más Edictos. Vale. De momento. No sé qué voy a hacer con la chiquilla esta. La verdad. Pero lo que sí que tengo que hacer. Es llevarla. Hacia algún lado. Llevarla. Hacia algún lado. Tío. Aquí me he equivocado. Porque realmente. Debería haberme. Puesto por aquí. Seguramente. Pero bueno. El objetivo va a ser cartago. Quizás. ¿No? Tienen 7 unidades. Y 4. Y aquí tienen basurita. Tienen bastante basurita. Tío. Los colegas estos. Si me cargo esta parte de cartago. A lo mejor lo que quedaría. Sería esta zona. Que estarían luchando contra los íberos. Entiendo. De hecho. Creo que podemos. Verlos un poco. Mira. Los breucos. Ahora los conocemos. Declarar la guerra. Declarar la guerra. Claro. Porque hemos pillado Potavio. Como yo digo. Potavio. Y ahora conocemos a toda esta pelea. Pero no pases el día en palabras sin merito. De hecho. Me van a atacar pronto. Vale. Se me acaba de ocurrir una buena idea. Vale. Ahora estamos en guerra contra todo. Bien. Se me ha ocurrido que este en vez de dar unidades. Como iba a ser. No voy a darles unidades. O sea. Este se va a ir de aquí. Y este otro se va a ir para acá. Vale. Fijaos. Por cierto. Que. Ah. Amigo. Mira. Esto ahora es de la Jens Papiria. Pues eso me fastidia. Pues eso me fastidia ahora. Pero bueno. Vamos a darle unidades. Vamos a darle todas las unidades. De momento. Por si me atacan o lo que sea. Y a este colega lo vamos a desmovilizar. De momento. Aquí estamos pillando esto. Para reforzarlo. Y vamos a tardar bastante. Tenemos los impuestos quitados. Y esto está en más 14. Lo cual está bastante bien. Tendríamos que ver Medlan. Medlan sería muy interesante pillarla. Porque estamos en guerra contra toda esta peña. Es que esta parte de la Cisalpina va a ser complicada. Pero tenemos que defendernos también de Apolonia. Pero si accedemos a Apolonia y nos la cargamos o lo que sea. Nos va a venir Atenas, Esparta, Macedonia, los Ardiaeos. Nos van a venir todos por tierra a reventarme. Aparte de que a lo mejor veo alguna facción más con la que poder entrar en guerra. Lo cual pues no mola. Así que a priori los 43 que me sobra. Ahora me los voy a mantener y ya está. Creo que los voy a tener que gastar en otra cosa. Aquí tengo 6 unidades. La pregunta es. ¿Estas 6 unidades me sirven? Sí. Porque a lo mejor quiero luchar contra estos. Que sería lo suyo. Y este colega. De momento me gustaría largarme de aquí. Pero me voy a mantener un turno. Y esto también los quiero hacer. Son muchas cosas que quiero hacer. Aquí los impuestos no los he quitado. Ni los pienso quitar. Ni los pienso quitar. Vale. Pero bueno. En el siguiente turno. Esto va a ser una locura. En el siguiente turno gente. Vale. Vamos a finalizarlo. Vamos a ello. Y me da bastante miedo el norte ahora mismo. También. Vale. Ojo cuidado que viene. Ojo que viene Cartago a la defensiva un poco. Y espérate que Atenas tampoco se echa a la mar. Espyro también se va. No sé si hacia Sicilia. Y Rebelde es que yo vea por aquí en Brundisium. Así que dentro que cabe. Bien. Bien que hayan llegado a... O que estén en Brundisium. Vale. Y esto es lo que yo me esperaba. Me voy a cagar en panini, colega. Pero no pasa nada. Pan negociada. Insubre giliguria. Como no. Y misión asignada. Eso era lo que yo... Lo que me daba a mí miedo, gente. Porque además no tenemos... No estamos mejorados ni nada. Y este colega... Por aquí por el norte no viene nadie. Así que yo creo y espero que en el próximo turno esté esto bien. Y vamos a intentar matar a estos desgraciados. Que tienen algo de proyectil. Eso tenemos que lucharlo. Vale. Este otro. Este otro llegamos aquí. No, no huyas, desgraciado. No huyas. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a irnos para acá del tirón. Y vamos a empezar a robar aquí mogollón, gente. Este es un patricio. Este puede llegar... No podemos llegar por aquí o algo. No podemos desembarcar, tío. De verdad. Vamos a tardar varios turnos. Pues vamos a tardar varios turnos. Bueno, dos turnitos al menos. Lo cual me fastidia un poco. Pero, en fin, es lo que hay. Quería que podía desembarcar. A lo mejor era en esta playa, ¿no? Bueno, da igual. Desembarcamos por aquí y punto, tío. Y esta espía se va a venir para acá. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho de primeras? Vale. Aquí debería poner yo a un general o algo, ¿eh? Para intentar aguantar esto. ¿Se puede aguantar? Yo creo que sí, en parte, ¿eh? Tengo ocho unidades. Ay. Tengo ocho unidades, pero están bastante desgastados. No sé muy bien por qué. Eso me pasa por no... Aquí tienen también un montonazo de unidades. Vamos a hacer esto ya. Este de aquí no. Porque gastaría demasiado dinero. Este de aquí no sé. Este es su fete. Que creo que es un general, ¿no? Fiel de Dido. Esta chica que se va a ir para acá. Luego, este colega. Rápidamente. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Porque esto... Joder, no tengo money. Esto lo tengo que... Esto lo tengo que hacer antes. Y mierda, he hecho esto de aquí. Me lo tendría que haber quitado. Yo lo sabía y lo tendría que haber quitado. Pero bueno. Este tío se va a poner más grande todavía. Tengo bastante miedo. ¿Puedo pillar a otro general? ¿O no puedo pillarlo? Sí, puedo pillarlo. Cornelia, Cornelia, Julia y tal. Este tío... A piano o sidio. Tulo. Encima es este desgraciado, tío. Que este es un mierda. Este es otro que tendría que morir. Porque es pacifista. Pero de momento esto ya está bastante bien. Protegido. 14 turnos. Madre mía. Cada vez quedan menos turnos. Eh... El líder este es el que está por aquí. Ok. Vamos a intentar... Mejorar esto, aunque sea un poquito. No tengo nada que mejorar de este tío. Vale, vale, vale. Pues... 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 Pues, pues, pues... Pues, pues... Vale, podría pillar mercenarios, tío. Y ya está. Vamos a pillar al... Cornelio. Por ejemplo. A este tío O al Lucio Pero es que el Lucio no Vamos a pillar al Egneo Vamos a reunir un ejército Va a ser de triarios Que van a aguantar bastante Y vamos a pillar Algún mercenario si pudiera Cosa que puedo Y uno de caballería Creo que sería bastante decente ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? 300 Pero creo que merece la pena Creo que merece la pena Y ahora mismo Es que estoy con la economía Bastante, bastante malito Bastante, bastante malito Cuerpo a cuerpo Disparo, yo que sé, ¿no? Cuerpo a cuerpo Nos vamos a poner bien poco Y esto de aquí Lo debemos hacer ya, tío Pero no tengo dinero Joder, contaba con que Estas unidades Iban a entrar ya, tío Quería que iban a entrar ya, tío Y me está fastidiando Que flipas 1.600 Bueno, a ver Poco a poco, gente Poco a poco 1.600 Esto hay que hacerlo En cuanto pueda Además que pueden ir a por alalia, tío Perfectamente Vamos a finalizar turno Y de momento También viene Lo bueno Es que Bueno, en el próximo capítulo Tierra respuesta al enemigo Menos 5 senadores Vale, en el próximo capítulo Porque lo vamos a dejar ya Porque llevamos una hora Y 5 minutos Se viene batalla Esto hay que mantenerlo Porque vamos a mejorar muchísimo Este tío no va a atacar En un turno Y aquí, ojo Porque está en modo En modo rapidity Así que Vamos a realizar Vamos a tener bastante suerte Dentro que cabe Porque yo me voy a poner aquí Yo voy a atacar Y voy a apoyar Con este otro Seguro 100% Pero bueno Lo veremos en el próximo capítulo Yo creo que podemos resistir Este tío tiene que morir Es el último, ¿no? Que tiene que morir Este no Y este también tendría que morir También tendría que morir De momento creo que Uff Estas unidades también dan miedo Porque en cualquier momento tal Y aquí Fijaos Esto lo voy a dejar ya hecho Esto lo voy a dejar ya hecho Porque fijaos Que tengo 1500 Placa Placa 2500 Que hemos robado Y vamos para Macedonia Porque se supone Que hay más dinero 3.300 Gente 3.300 Que tenemos Gracias a esos dos Bastante Bastante bien Creo yo Bastante Bastante bien Creo yo Aquí no creo que me ataquen Porque este está Bastante lejos Así que Deberíamos empezar A mover Estas unidades Pero ya Lo que pasa es que Esto está en 3 Positivo Con lo cual Bueno Ojo Aquí deberíamos esperar Todavía un poquito Porque fijaos Estamos a 3 De excedente Para mejorar Este de aquí Yo creo ¿No? De hecho Yo lo que haría Sería eliminar Este Aunque me coste Dinero Bueno Ya lo pensaremos En el próximo Capítulo Porque me quedan Dos turnos Siete Vale Me quedan Dos turnitos Si quito Esto va a ser Demasiado Claro Vale Lo dejamos Justo aquí Gente Espero que os haya gustado Tendremos una Batalla De emboscada Porque este tío Está en modo rapiduta Y no se muy bien Que cojones Ha hecho al final Que no me ha atacado Hemos tenido mucha suerte Podemos pillar Algún mercenario Algún mercenario Además decente Para asegurarnos Y reventarlos Al completo Sobre todo A lo mejor Caballería Pillaría yo Así a priori Este tío También tendría que morir Pero sería más adelante Aquí tendremos que pillar Unidades Pero bueno Lo veremos En el próximo capítulo Muchas gracias Por verlo Un saludo Se pone esto Muy interesante Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!